En Ángel Mar Me comí un curanto Con vinito blanco Almeja, chorro y milcao Y en la costanera Me quedé dormido Ay, qué rica siesta Depende de haber comido Esta es la magia, señores, señor De este puerto lindo No se vaya a irse Sin haber comido El rico curanto De los palacitos Y su vinito blanquito Rico y heladito En Ángel Mar Me comí un curanto Con vinito blanco Almeja, chorro y milcao Y en la costanera Me quedé dormido Ay, qué rica siesta Después de haber comido Desde la magia, señores, señor No hay otro lugar Sopa y pilla con pedre Y con visto al mar Y la chiquilla de la cocina Y la chiquilla de la cocina Los van a atender Marisquito fresco Del mar a su paladar En Ángel Mar Me comí un curanto Con vinito blanco Almeja, chorro y milcao Y en la costanera Y en la costanera Me quedé dormido Este es la magia, señores, señor De este puerto lindo No se vaya a irse Sin haber comido El rico curanto De los paladitos Y su vinito blanquito Rico y heladito En Ángel Mar Me comí un curanto Con vinito blanco Almeja, chorro y milcao Y en la costanera Me quedé dormido Ay, qué rica sienta Depende de haber comido En Ángel Mar Ay, qué cosa más rica, mamá En Ángel Mar Almeja, chorro y milcao Y en Ángel Mar En Ángel Mar En Ángel Mar En Ángel Mar El rico curanta De lo cual se va en el día En Ángel Mar Chau